Hablando de esto, también platicamos con nada más y con nada menos que con Dulce, Dulce la cantante que ya se integra a esta puesta en escena y resulta que este material lo obtuvimos de nuestros compañeros de TV y novelas y Dulce habla de qué es lo que va a hacer ahí, porque yo decía Dulce en Perfume de Gardenias, digo Dulce es un artista de las grandes, pero pues verla en Perfume como de qué, pues aquí nos platica cuál es el rol Dulce que va a ocupar dentro de este show, a ver qué nos dice. Es una obra hermosa hecha con todo, con todo, o sea aquí no hay, no lo piensa este hombre, es impresionante, toda esta producción es impresionante, yo pues ya la hice y sé lo que es Capaz Omar, es un gran productor, tan joven, tan joven y tan atrevido, tan osado, tan valiente para enfrentar estos retos tan grandes y tan hermosos, por eso es que a ojos cerrados me hice hacer un formato, pero sí, porque él es increíble como productor de su hermano, como escritor maravilloso también, entonces yo voy a hacer el papel que hacía antes, ¿puedo decir? Sí. El papel que hacía antes María Victoria, que es Victoria Robles, una cantante que tuvo mucho éxito y que la vida le cambió el camino, y bueno, ahí se entreteje de manera muy bonita con la historia. Bueno, pues ahí lo estamos viendo, eso es lo que Dulce va a hacer. El papel que tiene la señora María Victoria, que se acuerdan que de ahí la señora María Victoria y esta Aracela Arámbura se hicieron súper amigas, súper, súper amigas, bueno, ahora va a ser Dulce la que va a entrar al quite. Pues qué padre, le decíamos lo mejor, va a ser muy rico ver a Dulce en teatro, creo que Dulce es una artista muy multifacética, actúa, canta, produce, es realmente una gran gran artista y bueno, la voz que le decimos, sí, espectacular. Bueno, repito, le va a salir cara a la nómina al señor Omar Suárez, cara, cara, cara que le va a salir. Oigan, y también, pues afortunadamente ya se hizo la presentación oficial de la señora Laura León, la señora Laura León va a estar ahí, este, en la, en la, en la, en la puesta, ella sale de Lagunilla, mi barrio, que de hecho va a entrar, este, Niurka en lugar de la señora Laura León, lo como que las cosas que hacía Laura León va a entrar, Niurka Marcos, hacerla, este, eh, entrar al quite, ya le salió esta oportunidad de trabajo a Niurka, seguramente lo va a hacer muy bien, Niurka es una gran artista también, y, y ahí la vamos a ver haciendo lugar de la señora Laura León. Bueno, pues la cosa aquí es que, eh, le preguntamos a Laura León, se han dicho muchas cosas de la salud de la señora Laura, dicen que ya tiene demencia senil, que ya como que se le va la onda, están diciendo muchas cosas de ella, y dice que creen que hace poco se le, le propusieron matrimonio a doña Laura León, vamos a ver qué dijo. En estos ensayos que usted haya tenido que hacer, en mi vida yo no me sacrifico por nada, yo lo que hago, lo hago por amor y porque me nace. Laura, pero no sé, ¿cómo le haces para tener ese cuerpazo tesorito? Pero es una charita de vida, ¿no? Sí, me siento muy bien, gracias, adiós. Laura, Omar dice que hace 14 años escribió este personaje para ti, ¿qué significa para ti? ¡Suscríbete al canal!